Los memes por el encuentro entre el virtual presidente, Andrés Manuel López Obrador, y el excandidato presidencial, José Antonio Meade, desató todo tipo de reacciones en redes sociales. Los gestos amistosos que el tabasqueño y el exsecretario de Hacienda muestran durante el video difundido la mañana de este viernes, fueron material suficiente para que los memes no se hicieran esperar. Más noticias en MSN Tiempo Real, Juanito también hizo fila trabajar con AMLO, video de Unot VazClick para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente. Alejandra Kalen, Bartlett y el nuevo cliente Lisbo Enkfei. El nombramiento de Manuel Bartlett Enkfei y el anuncio de la condonación de la deuda al sur del país. Unot Tiempo Real, existe un plan de ahorro para el Senado reducirán entre 40 y 42% el salario de 852 empleados de mando. Unot Jesús Silva Herzog, Bartlett, sin credenciales suficientes para manejar CFE sin duda. Para nuestro analista, este nombramiento y el de Octavio Romero como director de Pemex, es un claro apoyo político de López Obrador. Unot Vun Cancelar 00230 Configuración Desactivado HDHQS de lo Tiempo Real. Juanito también hizo fila trabajar con AMLO Tiempo Real. Juanito también hizo fila trabajar con AMLO. Unot Ver más videos Compartir Compartir Tuitear Compartir Correo ¿Qué mirar? Próximamente Alejandra Kalen, Bartlett y el neoclientelismo en CFE Unot 231 Tiempo Real. Existe un plan de ahorro para el Senado Unot 254 Jesús Silva Herzog, Bartlett, sin credenciales suficientes para manejar CFE Unot Vuna 26 Pamela Cerdeira. ¿Por qué les sorprende el nombramiento de Bartlett para la CFE? Unot Vuna 29 Marta Anaya La polémica de Bartlett Unot 237 en Tiempo Real. ¿Cómo probarán la alarma sísmica? Unot 324 sin tanto rollo. Unot 1846 Ana Paula Cinta. El PRI está dividido en 2 Unot 243 Luis Rubio. Unot Vuna 57 Fotomultas cambian a radares de velocidad Unot Vuna 48 Pamela Cerdeira. Las terapias que curan la homosexualidad son procesos de tortura Unot Vuna 10 Tiempo Real. Amor y protección a los corruptos Unot 39 Carlos Elizondo Maya Cerra. Cuatro temas todavía obstruyen la negociación del TICAN Unot 049 Javier Solórzano. Así se vive la crisis de los venezolanos en Colombia Unot 327 Alejandra Kalen. Am Limón Dragon sin talento para seguridad pública Unot 229 Marta Anaya. Unot 29 Siguiente